Conductores, auxiliares de transporte escolar y personal administrativo de empresas de transporte especial, turismo escolar y empresarial se encuentran en una de las más difíciles situaciones económicas a causa de la cuarentena por el COVID-19. Son por lo menos 500 conductores, además de las personas que se benefician directa e indirectamente de esta actividad en el departamento, los que como trabajadores independientes no están recibiendo ningún ingreso desde el 13 de marzo pasado, cuando se suspendieron las clases de los colegios del Quindío y cerraron gran cantidad de establecimientos de turismo, tuvieron en su mayoría que parar buses a raíz de la pandemia. Su problemática puede extenderse, pues el gobierno decretó que en medio de la flexibilización de la cuarentena no podrá transportar más del 35% de su cupo por viaje, pues los pasajeros deben mantener distanciamiento de entre los vehículos. Para estos transportadores no se han concretado estrategias que solucionen su situación. Estos vienen declinados desde el 13 de marzo y a la fecha no tenemos ningún tipo de apoyo por parte de esta entidad. Y como punto principal que se revalúe el tema de la vida útil de nuestros vehículos. Habla en representación de las auxiliares del transporte escolar, esto es nuestro sustento, hasta la fecha no hemos recibido ningún apoyo. ¡Astrafe de los vehículos! ¡Astrafe de los vehículos!